Mi primer río me vino a mí, ¿sabes lo que digo? Referir a incidencias ocurriendo en los últimos tiempos, en el becho de mi profesión, no tenía ríos con el cambio de día, el tiempo cambió. Antes de que DMX lanzara su álbum más vendido de todos los tiempos, And Then There Was X, que incluía el exitoso sencillo Party Up In Here. Antes de que DMX protagonizara películas exitosas como Belly, Romeo Must Die, Exit Wounds, He Cried All To The Grape. Your pops have been running around like Donald Trump, grabbing up every piece of water funny he can get his hands on. Antes de que DMX fuera hospitalizado y puesto en soporte vital después de sufrir un ataque cardíaco provocado por una sobredosis que días después causaría su muerte. Tras la muerte de íconos del hip hop como Tupac y Biggie, el rapero DMX se convirtió en el indiscutible rey del rap hardcore. Ex, cuyo nombre real es Earl Simmons, era esa rara raza de superestrellas cuya credibilidad en las calles lo convertiría en una potencia comercial y, si bien su ascenso a la cima del juego del rap tardó casi una década, su viaje lo transformó en una de las personalidades más icónicas del rap. Puede ser fácil olvidar el éxito que tuvo Ex, pero hasta el día de hoy es el único rapero que ha debutado sus primeros cinco álbumes de estudio en el número uno de la lista de Billboard 200. Y hasta hace poco también era el único rapero vivo que había obtenido dos álbumes de platino en el mismo año. Estas cosas a veces pasan a segundo término porque Ex también apareció en los titulares de noticias por razones ajenas a su carrera. Por ejemplo, estuvo en la cárcel unas 30 veces a lo largo de su vida con cargos que iban desde posesión de drogas hasta robo, violación de la libertad condicional y mucho más. También luchó con una adicción al crack desde que tenía 14 años y esta adicción a los narcóticos es la que lo lleva a ser admitido en el hospital en abril de 2021 después de sufrir un ataque cardíaco debido a una sobredosis. Estuvo en soporte vital y días después falleció acompañado de su familia. Muchísimas celebridades de diferentes ámbitos han recordado al rapero y enviado sus condolencias. Y creo que es justo que nosotros le rindamos tributo contándoles por qué DMX es considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video en donde a manera de tributo les voy a hablar de la historia de DMX mientras hablamos de todo lo que logró en la industria. Espero que el video les guste e informe. Siéntanse libres de dejar sus condolencias y pensamientos en la parte de los comentarios aquí abajito. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El verdadero nombre de DMX es Earl Simmons y nació en Mount Vernon, Nueva York, el 18 de diciembre de 1970. Cuando era niño, él y su familia se mudaron a la ciudad de Junkers y ahí Earl se crió en un entorno problemático y abusivo. En particular, su madre a menudo le pegaba mucho, a veces le sacaba los dientes de la boca. Le dijo a GQ, descubrí que sabía cosas que ella no sabía cuando yo tenía solo 6 años y vi algo en su cuaderno que estaba abierto sobre la mesa de la cocina y estaba mal así que lo borré. Pensé que estaba ayudando, no sé lo que pensó, pero me sacó dos dientes de la boca con una escoba. A lo largo de su infancia, X pasaría mucho tiempo viviendo en hogares colectivos y aprendería por su cuenta a sobrevivir en las calles a través del robo, que, como se han de imaginar, lo llevó a varios enfrentamientos con la ley. Cuando X tenía solo 10 años, fue arrestado por primera vez y acusado de incendio premeditado. Más tarde, ese año sería arrestado nuevamente, esta vez por asalto. A medida que X crecía, las cosas no se volvieron más fáciles. En entrevistas recientes, había admitido que a la edad de 14 años, fue engañado para que fumara crack por primera vez en su vida cuando le dieron un porro con esta droga. Para empeorar las cosas, el hombre que engañó a X para que fumara crack era alguien a quien X admiraba como un mentor en su vida. Esto iniciaría la batalla entre X y sus problemas de dependencia, una que se complicaría aún más cuando también comienza a afectar su salud mental. En el documental V.E.T. The Rough Rider Chronicles, X admite que más allá de sus problemas con las drogas, también ha luchado contra el trastorno de personalidad múltiple. Con lo complicada que era su vida, X encontraría su lugar en el mundo del hip hop. Comenzó como DJ y luego entró en el beatbox antes de pasar al juego del rap para aumentar su popularidad. Tomó el nombre de DMX de la caja de ritmos digital que usaba para crear beats y comenzó a convertir su nueva personalidad en una leyenda del hip hop en la escena de las batallas de estilo libre. No tardó en ganarse un artículo en la columna Unsigned Hype de la revista The Source y en 1992 X firmó con la subsidiaria de Colombia, Rough House y poco después lanzó su primer sencillo, Born Loser. Desafortunadamente en este sello, X no sería promocionado como esperaba por lo que el sello finalmente acordó liberarlo de su contrato. En 1994 lanzó su siguiente sencillo, Make a Move y poco después fue condenado por posesión de drogas ese mismo año. Después de salir de prisión, DMX comenzó a reconstruir su carrera apareciendo en uno de los mixtapes underground de DJ Clue. Eso lo llevaría a obtener un segundo contrato con un sello importante, Dev Jam y a colaborar con artistas como LL Cool J. A principios de 1998, X estaba listo para lanzar su sencillo debut con Dev Jam, Get Ad Me Dog, que se convirtió en un gran éxito de ventas y allanó el camino para su álbum de estudio debut It's Dark and Hell is Hot, que llegó al número 1 en las listas de Billboard. El álbum vendería más de 4 millones de copias y crearía una carrera no solo para X, sino también para su productor en Swiss Beats. Con su carrera musical encaminada al éxito, X volvió su mirada hacia la gran pantalla cuando hizo su debut cinematográfico coprotagonizando la ambiciosa película Belly. Si bien esa película se convirtió como de culto en los años después de su lanzamiento, en ese entonces se consideró algo así como un fracaso. A finales de 1998, X no solo compraría su contrato con Dev Jam, sino que también lanzaría su segundo álbum, el controvertido Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Un álbum que causó un alboroto en su lanzamiento debido a las imágenes gráficas en la portada donde estaba X absolutamente empapado de sangre. Pero ya saben lo que dicen, no existe la mala publicidad. Y ese álbum eventualmente se convertiría en triple platino. Luego en 1999, DMX salió de gira con Jay-Z en la exitosa gira Hard Knock Live, que también contó con Method Man y Red Man. Desafortunadamente, algunos cargos graves se presentarían más tarde ese verano cuando el tío y el gerente interino de X recibió un disparo accidental en el pie en un hotel de Nueva Jersey. Después del incidente, la policía llenó la casa de DMX y presentó cargos contra él por crueldad animal, armas y posesión de drogas. DMX finalmente llegó a un acuerdo con la justicia y se le entregaron multas, libertad condicional y servicio comunitario y a finales de 1999 estaba lanzando su tercer álbum, And Then There Was Sex. Ese no solo fue su tercer álbum consecutivo en alcanzar el lugar número uno, sino que también produjo su mayor éxito desde Get At Me Talk, con el clásico Party Up, Up In Here, un sencillo que ayudó a convertir este álbum en el más vendido, uno con más de 5 millones de copias vendidas. Alrededor de este tiempo, DMX regresó a la pantalla grande, a lo grande, con la película de acción de Jet Li, Romeo Must Die. Pero poco después se enredó en cargos de armas y drogas en el estado de Nueva York y finalmente se declaró culpable y pasó 15 días en la cárcel. Solo unas semanas después de salir, su nueva película con Steven Seagal, Exit Once, se estrenó en el número uno en taquilla y contó con su exitoso sencillo No Sunshine. Debido al inmenso éxito tanto de la película como del sencillo, Warner Brothers firmó con X un contrato de varias películas. Y en el otoño de 2001 lanzó su cuarto álbum, The Great Depression. Durante los próximos años, DMX estaría más ocupado que nunca grabando álbumes como Grand Champ, y Year of the Dog Again, además de aparecer en la película de Jet Li, Cradle to the Grave. Pero en poco tiempo surgirían más problemas legales, incluido tener que cumplir 90 días en la cárcel después de declararse culpable de los cargos de crueldad animal, posesión de drogas y robo a fines de 2008. En 2010, una sentencia de 90 días por conducción imprudente se convertiría en un año completo después de que el consumo de alcohol provocara una infracción de la libertad condicional. Volvería a la música en 2012 con Undisputed, pero a estas alturas sus álbumes no se estaban vendiendo como solían hacerlo. Después de que su sello discográfico publicara Redemption of the Beast de 2015 sin su autorización, X se encontraría una vez más tras las rejas, esta vez durante dos meses después de no pagar la manutención de sus hijos. A partir de ese momento, la producción musical de DMX se volvió esporádica por decirlo menos. En 2016 lanzó una pista titulada Bloodbred y al año siguiente lanzó el sencillo Pain is Back. 2017 comenzó uno de los periodos más difíciles en la vida de X después de que fue sentenciado a un año de prisión por fraude fiscal. Se entregó y finalmente pagó 500 mil dólares en fianzas para ser puesto bajo arresto domiciliario, pero después de realizarse una prueba de drogas que no hace falta decir que salió positiva, lo sacaron del arresto domiciliario y lo pusieron en prisión. A pesar de haber pasado una cantidad considerable de tiempo tras las rejas, a estas alturas de su vida, X dice que este último periodo fue, por mucho, el más difícil. Le dijo a GQ por qué. Porque sabía que en cualquier momento podría estar fumando un cigarrillo y disfrutando de un vaso de Genesis y comiendo lo que quisiera. Hay mucho más en la vida. Antes de que realmente tuviera una vida, la cárcel era un patio de recreo. Yo diría, voy a ir a la cárcel y me divertiré. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? La gente estaba metiendo hierba a escondidas. Yo me estaba infiltrando en diferentes bloques de celdas y luchando contra raperos. La cárcel solía ser divertida. Después de pasar los últimos 90 días de su sentencia en régimen de aislamiento, X salió en enero de 2019 y para finales de ese año se estaba registrando en rehabilitación. Luego, en abril de 2020, X volvió a aparecer. Esta vez en su Instagram, donde comenzó a impartir sesiones de estudio bíblico. Lo que más resaltó de estos sermones es lo bien que se veía X. Había ganado algo de peso, sus ojos se veían claros e incluso estaba sonriendo. Finalmente parecía que TMX estaba limpio y saludable y posiblemente por primera vez en su vida. Incluso apareció en un episodio de Versus donde luchó contra Snoop Dogg para el deleite de todo el mundo. Por supuesto, las apariencias externas a menudo pueden ser engañosas y eso también sería cierto en este caso. Tiempo después, DMX sufrió un infarto en su domicilio como consecuencia de una sobredosis de drogas. Al llegar a la escena, los paramédicos intentaron resucitar a la estrella durante 30 minutos, pero su prolongada privación de oxígeno afectó gravemente su cerebro y DMX fue puesto en soporte vital. Unos días después, el mítico rapero fallecía a los 50 años de edad. Se dice que dejó un nuevo álbum en el aire en donde había grandes colaboraciones como Bob Smoke, Alicia Keys, Bono, Snoop Dogg y muchos más. Y también estaba rodando una nueva película, así es que supongo que habrá que esperar y ver qué más nos dejó como legado. Y con esto creo que voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado e informado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!